Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía y recuerden que ya pueden ser miembros del canal lo único que tienen que hacer es venir a la página principal y luego darle en este botón que dice unirse ahí le dan clic en el botón que dice unirse y les va a salir los niveles aquí está el nivel 1 que es de 29 pesos el cual incluye insignias de la altad junto a tu nombre en los comentarios y el chat emojis personalizados que se pueden poner en los comentarios y en el chat en vivo y chat en vivo exclusivo para miembros y así como también respuesta prioritaria a los comentarios es decir que yo voy a estar respondiendo con urgencia todos sus comentarios esto es en el nivel 1 que solo cuesta 29 pesos y en el nivel número 2 llamado como Azrael Premium tenemos por solo 149 tenemos un acceso anticipado a videos nuevos o sea que tu vas a poder ver los videos antes de que los suba, menciones para miembros, fotos y actualizaciones de estado, videos exclusivos es decir que yo voy a mandarles videos exclusivos que no se van a poder ver en la página principal solo los miembros de Azrael Premium van a poder ver estos videos exclusivos solamente para los miembros de este paquete y transmisiones en vivo exclusivas y bueno amigos de YouTube muchas gracias